Tengo una página de internet. Tengo una página de internet. W, 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 W. No es necesario. Escribís basta.metro951.com Punto com, punto com, punto com, punto com. El blog de Basta de Todo. Santi Berinsky, Jerry Garbulski, ¿cómo les van? ¿Cómo están? ¿Qué dicen amigos? Bien, ustedes están re locos. Estamos muy locos. ¿Lo vamos a apoyar? Muy loco, por favor. Muy loco. Lo vamos a apoyar hoy. Hoy vamos de lleno con las drogas. Se prendió uno, Bilinkis. Se prendió uno, Bilinkis. Para hacer la columna teníamos que experimentar un poco. No era cuestión de venir a hablar sin saber, ¿no? ¿Qué consumió antes de venir? Café. Droga. Es una droga. Café doble. Café doble. Ah, bueno, bueno. De sobredosis de drogas. Las dosis, ¿eh? ¿Cómo te pegó? Mira, me siento bastante elevado. Ajá. ¿Cambiaste tu estado de antes del café a después del café? 100%. ¿Estás estimulado, enfocado? Completamente. Bueno. ¿Con azúcar? No abuses. Con azúcar. ¡Oh! 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 Me estás haciendo confesar al aire cosas delicadas. Bueno, vamos a entrar de lleno en las drogas. Antes solamente contarles que ya hay cuatro de las charlas del último TEDx Río de la Plata publicadas. Bien. La vez pasada les contamos la de Gonzalo Vilariño, que es el ex-DT de los murciélagos, que habla de discapacidad. La de Inés Ercovich, que habla sobre ataques sexuales. Una charla espectacular. La de Matías Najún, que habla sobre cómo vivir hasta el final de la vida. Algo que hablamos poquito de eso, pero que es súper importante. Y finalmente la de Karina Galperín, que tiene una propuesta muy interesante sobre cómo simplificar la ortografía. Una de las charlas que más controversia generó en el evento. Porque la gente dice que cuando ve cosas sin H, que deberían tener H, le duelen los ojos. Así que con eso... Los ojos con H. Claro. Los ojos. Los ojos. Bueno, vamos de lleno a las drogas. El tema de hoy es drogas en general. Hicimos una encuesta, como hacemos muchas veces con nuestros oyentes. Tuvimos más de 500 respuestas. Y nos sorprendieron algunas de las respuestas. Como siempre, esto no es representativo ni del país ni de la ciudad. Es representativo de los 500 que respondieron a esto. Exacto. Esto muestra la gente que tuvo ganas de responder a nuestra encuesta. Le preguntamos a la gente de una lista bastante larga que le dábamos de sustancias. ¿Cuáles habían consumido en los últimos 12 meses y con qué frecuencia? Resulta que en general somos, como era de esperar, bastante cafeteros, como Santi. El 57% dice tomar café todos los días en el último año. Y solo el 5% dice no haber tomado café en el último año. Con lo cual, somos una sociedad bastante cafetera. Aclaremos que la definición de drogas que usamos para la encuesta es amplia, ¿no? Por eso el tema de que el café esté legal y la no legal. Es una sustancia que algo te hace. Quizás no es tan fuerte como otras cosas, pero algo te afecta. Nos asombró que es bastante poco el tabaco. Tabaco que es otra droga en esta definición amplia. Y la que para mí es la que más mata de todas. Probablemente. Me parece que hay generaciones que... Igual, puerta de facultad y colegio, quinto año, hay mucho fumador. Pero me parece que hay... Yo tengo la sensación que hay menos gente que fuma. Sí, hay que haber menos. Bueno, el 73% de la gente que respondió dice no haber fumado ni una vez en el último año. Cosa que nos llamó la atención. 73% ni una vez. Y solo el 11% fuman todos los días. También es bastante bajo. Perdóname, digo otra que mata mucho. Que mata literalmente y por las consecuencias que trae es el alcohol, me parece. Exacto. Y esa es la próxima. Casi todos tomaron algo de alcohol. Al menos una vez en los últimos 12 meses. 94%. Es decir, hay solo 6% de abstemios como Santi. Vos sos uno de ellos, ¿no, Santi? Me estás mandando al frente. No, porque está bien. Es el orgullo. Es el orgullo. No sé si es una virtud. No sé si me enorgullezco. No, una copa de vino dicen que hace bien a determinadas cosas, circulación y demás. Lo que sí me ha traído problemas, ¿eh? Porque hay veces donde te convidan alcohol y decir que no a la gente la ofende bastante. ¿Y por qué no tomas alcohol, Santi? Qué sé yo, nunca me gustó. No te gustó, probaste y no te gustó. No, he probado muchas veces. Torta borracha, bombón de licor y demás. Por el sabor ni a palos. O sea, en todo caso me bancaría el sabor si es que quiero un poquito de alegría. Pero en la práctica nunca fue. Alguna vez me he puesto en pedo, pero son muy contables. Pero más por ponerte en pedo que por disfrutar de tomar una cerveza o un vino. Te diría hace 20 años, o sea, de adolescente. Todavía te dura un poquito. Sí. Por supuesto. Ah, no, pero tomé el café doble, así que está bien ahora. Bueno, lo que nos llamó más la atención es la respuesta respecto a la marihuana. Casi la mitad. A ver, vamos a saber. No, casi la mitad no dije qué todavía. Ok. Bueno, a ver. Bueno, ahí sí, un poco la de la cabeza. No importa qué digas qué. Vamos a decir esto. Casi la mitad fumaron marihuana al menos una vez en los últimos 12 meses, 49%. Exacto, ¿no? Muy alto. Eso habla de la audiencia que tiene este programa. Eso te iba a decir. Y el público que lo sigue. Que lo siga nosotros. El público que lo sigue este. Y lo interesante es que un 18% de la gente dice fumar marihuana al menos una vez por semana. Durante el último año. ¡Ey, zarpado! Que me pareció muy alto. Y lo interesante es la comparación con el tabaco. Esto que decía, más de casi la mitad, 49% de la gente fumó alguna vez marihuana. Ese mismo número para el tabaco es solo el 27%. Es decir, el 73% no fumó. Tenemos una sociedad que va creciendo y va aprendiendo. Claro, con lo cual es el doble la gente que alguna vez fumó marihuana que la gente que alguna vez fumó tabaco en los últimos 12 meses. Hay que erradicar el tabaco. Tengo un amigo que dice, ¿vamos a fumar uno de los que te matan o los que te hacen reír? Le contesta otro amigo mío. Que es un poco un resumen de la muerte asegurada con el tabaquismo. Claro, el tabaco te mata a largo plazo o a mediano plazo, con lo cual un solo cigarrillo no te hace nada y por ahí eso es una de las razones por las cuales es tan difícil ver el riesgo que tiene de fumar. Después preguntamos un montón de otras sustancias. La mayor parte de la gente consume poco de otras sustancias, pero el 3% de la gente que respondió consumió psicofármacos sin prescripción médica, cosa que es una droga por ahí poco conversada, pero muy común. A mí me sonó muy bajo, yo hubiera pensado esperar un número bastante más alto. No sé si es porque estuvo mal preguntado esto de la sin la prescripción. Y hago una pregunta que es imposible de saber, pero digo, a ver, más allá de esta encuesta, me parece que hay drogas que están más bien vistas confesar que otras. Sí, claro. Una en una mesa puede decirse, cada tanto me fui un porro, no sé si confesás, cada tanto me tomo una pastela para dormir. No, sí, son casi como los runners, sin el ribo no puedo dormir. Sí, 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 mucho. Hay mucha gente que confiesa abiertamente que no. No, 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 me parece que no. Y antes el porro no, y el alcohol estaba bien visto, como una señorona podría decir, ay, mi hijo se recibió y se emborracharon, pero no diría, se recibió y estaban todos drogándose en una fiesta, por ejemplo, y habría que ver cuál es el riesgo. Bueno, totalmente. Solo el 6% de la gente que respondió dice tener una adicción. Es decir, la gente consume bastante, pero dice... La mitad fumo porro y solo el 6% es adicto. Sí, pero fuman cuando quieren, no es que se consideran adictos, ¿no? La manejo. Si miramos a la historia de la humanidad, prácticamente todas las sociedades han ingerido sustancias de algún tipo y por distintos objetivos, a veces para lidiar con el dolor. Muchas de estas sustancias ayudan a paliar el dolor, para aumentar la energía, para socializar. Sí, morfina, cocaína, nacieron como eso. Exactamente. Para evadirse la realidad. Inclusive hay sociedades que usan distintos tipos de drogas para comunicarse con Dios, con sus deidades, digamos, con las cosas... El rastafarismo, por ejemplo. La ayahuasca, entre otras. Hay distintos tipos de drogas, hay muchas clasificaciones. Una que nos pareció interesante es entre depresores, estimulantes y alucinógenos. Depresores son las que te bajan la actividad del sistema nervioso, produciendo sensaciones de calma y bienestar. Por ejemplo, en general, alcohol, tranquilizantes, marihuana. Están los estimulantes que te intensifican la actividad, a veces cerebral o a veces la energía corporal. Como el chocolate, por ejemplo, que te produce algo de eso. La cocaína, las anfetaminas, por ejemplo. Es muy loco igual, meten en la misma bolsa el chocolate, anfetaminas, cocaína. No, pero fíjate en el cumpleaños. Da el azúcar a un chico y fíjate en la energía. Es que el azúcar genera eso. Y los alucinógenos causan, obviamente, alteraciones profundas en la percepción de la realidad, como el LSD o los hongos mágicos. Bueno, básicamente para entender... ¿Hongos mágicos? Magic Mushroom. Está en reloj. Honguitos. Magic Mushroom. Pied atleta. Hablando un poquito de cómo funciona todo esto. En nuestro cerebro las neuronas se comunican entre sí. Se comunican de dos maneras. Mandándose señales eléctricas y mandándose señales químicas. Las señales químicas, básicamente, las hacen unas sustancias que se llaman neurotransmisores, que una neurona la suelta y otra que está pegadita, que está cerquita, la recibe. Uno de los neurotransmisores más famosos, seguro lo habrán escuchado nombrar, es la dopamina. La dopamina juega un rol clave en muchas funciones del cerebro, pero en particular en una que es el sistema de recompensas del cerebro. El sistema de recompensas es esa parte del cerebro que hace que nos sintamos bien cuando hacemos algo que nuestro cerebro cree que está bueno para nosotros. En definitiva, no sé si se acuerdan, alguna vez hablamos de si el azúcar nos gusta porque es dulce o es dulce porque nos hace bien, digamos. En definitiva, estos son los marcadores que el cerebro usa para que determinadas cosas queramos volver a hacerlas. Por ejemplo, comer, por ejemplo, tener sexo. Cosas que de alguna manera aumentan nuestra chance de sobrevivir o de reproducirnos. Y en definitiva, lo que la mayoría de las drogas recreativas hacen es hackear este mecanismo que el cerebro de por sí mismo tiene. Y si uno de hecho mira con un microscopio cómo es la estructura molecular del principio activo de las principales drogas, se parece muchísimo a la dopamina. De hecho, las drogas lo que hacen de alguna manera es ir y causar el mismo efecto que si la dopamina la generara el propio cerebro, pero hasta 10 veces más intensamente de lo que cualquier estímulo natural puede producirte. Entonces, de alguna manera, lo que las drogas hacen es hackear el cerebro y causar como si hubiera un montón de dopamina, mucha más de la que es habitual adentro del cerebro. Y en definitiva, lo interesante entonces es que no cambian la naturaleza de lo que el cerebro hace, sino que simplemente hacen o que lo hagan mucho más las estimulantes o que lo hagan mucho menos las depresoras o que hagan cualquiera las alucinógenas de alguna manera. Pero el cerebro está haciendo lo mismo que siempre, pero con una intensidad mucho más grande o reducida. Y un dato, bueno, que está bastante metido en la naturaleza de estas drogas, es que obviamente su uso no es gratis. Cuando el cerebro tiene, está de alguna manera bombardeado... Pensé por el momento que ibas a pasar la lista de precios. Sí, no, no, no. Es lo que faltaba. No hicimos tanta investigación. Dicen que la primera te la regalan, después la segunda te la vengan. Están de locos, miran Faso con un microscopio. Miran con el microscopio. A propósito, salió el libro de Mariano Sigman, que se llama Viaje por la Mente o Experiencia por la Mente. Y tiene un capítulo dedicado también a la marihuana y a los psicoactivos. Es un tema que Mariano ha estudiado mucho. Sí, sí, pero de verdad. Y a qué toca, qué neuronas, qué es lo que sucede químicamente en nuestro cerebro, que nos está contando. Bueno, en definitiva, un dato importante es que cuando vos bombardeás al cerebro con tanta dopamina, o estas cosas que se parecen mucho a la dopamina, el cerebro empieza a hacer dos cosas. Una es que produce menos dopamina propia, porque ya hay mucha dando vueltas. Y la dopamina es importante producida para el cerebro. Es lo que de alguna manera te genera la sensación de placer natural, no inducida por las drogas. Y también se achica la cantidad de receptores para no tomar tanta dopamina que anda dando vueltas. Y ahí está, entonces estaría, la adicción estaría ahí. Como vos no la, tu cerebro no la genera, la tengo que salir a buscar una y otra vez afuera. Claro, en definitiva lo que te termina pasando es que si vos usás con mucha regularidad estimulantes, en algún momento el cerebro ya por sí solo no, la naturaleza, los estímulos naturales no le alcanzan. O sea, que lo generás de otro lado. Exactamente. Entonces, lo que termina pasando es que te cuesta mucho experimentar placer sin la ayuda de sustancias. Y es más, como hay un acostumbramiento en general también sin cantidad cada vez más alta de sustancias. Un dato interesante es que hasta el siglo XIX las drogas básicamente venían de dos fuentes. Plantas o animales, principalmente plantas. Las drogas químicas. Y claro, en definitiva lo que esto hacía es que en las plantas la cantidad de un principio activo que hay es bastante diluida, digamos. La cantidad de planta que habría que consumir para que sea una dosis alta era mucha y en general no pasaba. Cuando se logró extraer los químicos y sacar ya de la planta y hacer drogas, digamos que donde el químico está puro, obviamente se pudo hacer drogas muchísimo más potentes. Así se pasó del opio a la morfina, de la planta de coca a la cocaína. Así se empezó a sintetizar también la metanfetamina, que ya igual si bien la popularizó mucho Breaking Bad, tiene ya casi 100 años de producirse sintéticamente. Y en definitiva esto es lo que introdujo el uso de drogas como un posible problema de salud pública. Porque hasta acá, digamos, con una plantita era difícil hacerte un daño grande, aunque obviamente hay plantas vainenosas que te pueden matar, ¿no? Pero el problema grande empezó con las drogas sintéticas. La Organización Mundial de la Salud marca todos los riesgos que hay del consumo de drogas. Una estadística que nos impactó bastante con Jerry es, si vos tomás una persona que usa drogas inyectables, que es un tipo particular de drogas, pero si vos tomás una persona que usa drogas inyectables, tiene 15 veces más probabilidad de morir que una persona de la misma edad que no usa drogas inyectables. En parte por el efecto de la droga misma, en parte por la mayor probabilidad de contagio de enfermedades como HIV o hepatitis C, que se contagian por compartir jeringas. En definitiva, la OMS busca de algún modo perseguir el uso de drogas, viéndolo como una enfermedad que además requiere atención continua y de largo plazo. Hablábamos muy al principio de cuál es la droga más peligrosa. Lo tocamos un poco por arriba. Un grupo de especialistas británico se propuso clasificar todas las drogas recreativas en función de su peligrosidad, dividiendo la peligrosidad en dos. La peligrosidad para la propia persona que la consume y la peligrosidad que esa persona, habiendo consumido, representa para los demás. La peligrosidad está a medida en me muero si consumo, o la posibilidad de la muerte. No sé exactamente cómo la... O no el nivel de adicción, no está viviendo. No es un tema de adicciones. ¿Cuál peligroso sos vos, para vos mismo o para terceros? ¿Cuál creen ustedes que es la droga más peligrosa de todas? Depende. Para vos mismo... Ay, me mata el poder. No, el alcohol para los dos lados. Después lo partimos. Me parece que hay otras drogas que te deben alterar por ahí tanto más que el alcohol, pero son más raras. Por ejemplo, el tabaco. El tabaco. Estoy conmigo. La más peligrosa de todas es el alcohol. Y lo loco... Mata gente. El alcoholizado mata por violento, por manejar borracho. O se mata o mata otro, digamos. El grado de peligrosidad es combinado de las dos cosas. Es por lejos, pero por lejos. El más alto, porque es muy mala... No es la peor para uno mismo. Pero sí, por lejos, es la peor hacia los terceros. Un tipo alcoholizado es el tipo más peligroso que puede haber. Mucho más que un cocainómano. Mucho más que un heroinómano. Se ve en accidentes. Se pone en riesgo todo el tiempo. Incluso el que se va borracho a un lugar, lo ves que está en riesgo. Que está poniéndose en riesgo. Y uno drogado puede pasar también. Pero yo al borracho lo veo que cruza sin mirar, que sin manejar. Eso es un peligro. Creo que lo que había pensado Diego y yo también es el fumador pasivo respecto a quien fue. Ah, bueno, sí. Hay una estadística que habíamos visto hace tiempo con Jerry que a mí me voló la cabeza. Creo que era de un libro de Freakonomics. Donde decía que si vos estás borracho y salís de una fiesta, es más peligroso volver caminando que manejando. O sea, como peatón estás tremendamente puesto caminando alcoholizado por la calle. Con lo cual los tipos terminaban con la joda de que hay un dicho que es los buenos amigos no dejan que sus amigos manejen borrachos. Ellos dicen los buenos amigos no dejan que los amigos caminen borrachos. Porque es peligrosísimo caminar borrachos. Bueno, lo más loco es que la droga más peligrosa de todas es también la más aceptada socialmente. Y es legal. Completamente legal. Se vende en todos lados a cualquier hora del día. A cualquier hora del día se consume con orgullo, se brinda y sin embargo es la droga más peligrosa de todos. Y se dice salud en el momento del día. Claro, y al punto tal que Santi tuvo que explicar por qué no toma. O sea, es el 4%. Me pareció una rareza que no hayas tomado nunca, realmente. Hoy por hoy va a mí al chino a la vuelta de tu casa y compra un cartón de vino con todas las galletitas y todo. ¿Se lo venden? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, en peligrosidad le siguen la heroína y el crack, que son las más peligrosas para uno mismo, aunque son bastante menos peligrosas para otro, porque si estás dado vuelta en el piso, difícil que jodas mucho a otros. La cuarta es la metanfetamina, que también es tremenda para uno mismo, muy poco peligrosa para otros. El tabaco y el porro aparecen en la mitad de la tabla. Son el tabaco más peligroso que la marihuana para uno mismo, pero menos peligroso para terceros. Y lo más loco es que las menos peligrosas son las alucinógenas. Éxtasis, LSD y hongos, por lo menos en el que tuyo. ¿Por qué? Por la cantidad. Porque son las que no salís de tu casa. Me parece que son las que más te alteran los sentidos. Pero te quedas tirado mirando. ¿El opio no aparece ahí como peligrosa para uno mismo? No está en la clasificación el opio, no aparece el opio. Heroína es una opiación. Claro. La heroína es la segunda más peligrosa. Claro, por eso. La heroína es la segunda más peligrosa. Queremos preguntarnos entonces qué hacer con todo esto. Si uno piensa en una sociedad, en un país, ¿qué hacemos? Lo hacemos legal, lo hacemos que sea ilegal, lo perseguimos, lo regulamos. ¿Cuál es la solución? Y les vamos a contar algunas historias. Primero, lo que dijo la gente en la encuesta. Le preguntamos a la gente, ¿a vos te parece que esta lista de cosas tiene que ser legal o ilegal? Obviamente pusimos el café ahí para ver qué daba y prácticamente todos dicen que obviamente el café tiene que ser legal. Pero hay un 18% de la gente que dice que el café solo debería venderse a mayores de edad. Cosa que nos llamó la atención. Porque no me imagino a dos chicos juntándose y nos damos con café. O sea, no pasa eso. Se toman un café. Se toman un café, pero tampoco, no sé, no me pareció tan grave. Quizás estoy negándolo. Perdón, pero la respuesta para mí te la tiene que dar el concepto de que la más peligrosa de todas es legal. ¿Y la más peligrosa de todas es legalizamos todas o prohibimos todas? Bueno, lo que dice Cabito es así. Pareciera no haber mucha correlación entre la peligrosidad y la legalidad. O sea, se está totalmente dado vuelta. Las historias de por qué ciertas cosas son ilegales son más accidentes históricos y lobbies de alguna persona o algún grupo que realmente cuán peligrosas son. Claro, si te pones a averiguar por qué empezó a ser ilegal la marihuana, por ejemplo. O la cocaína. O la cocaína. Se venían en farmacia en 1920, hace 100 años. Era de Bahía. Bueno, si comparamos el tabaco y el alcohol entre la gente que respondió a la encuesta, el perfil es bastante parecido. La inmensa mayoría está a favor de que sea legal, pero vendido solo a mayores de edad. Pero es interesante porque hay un 23% que dice que la venta del tabaco debería ser ilegal. Es decir, mucho más que el alcohol. Prohibir el tabaco. Hay mucha gente que dice eso. Pareciera que hay más conciencia social sobre los problemas del tabaco que del alcohol. Seguro. Claro, es que en el paquete de cigarrillos te ponen la foto del tipo con el cáncer de la garganta, pero la botella de alcohol no te consuma con moderación, dicen. Claro, es mucho más tibio, más suave. Sí, pero un caramelo podría ponerte, ojo, que vos podés tener diabetes y las consecuencias que te traen. Cada una de las cosas que con exceso te trae un problema, podría haber una leyenda. Obviamente con el tabaco hay una condena más socialmente aceptada. No me preguntan a eso, las grandes compañías de gaseosa, pero de acá a unos años, van a tener que poner en su etiqueta lo perjudicial que es el consumo de tanta azúcar. Por acá en Twitter hay uno que dice que es adicto a la Coca-Cola Light. Sí, es verdad, ahí sí genera adicción. Bueno, la marihuana, lo interesante de esto en la encuesta, se está empezando a parecer al tabaco y al alcohol. El 50% de la gente dice que tiene que ser totalmente legal, cual lo sumo, restringir la venta a menores de edad de la marihuana. Y todas las demás drogas, la mayoría de la gente está a favor de que sean totalmente ilegales para la venta. Ilegales. Ilegales, que no se puedan vender cocaína, heroína y ese tipo de cosas. Algunos dicen que debería ser legal el consumo, la tenencia, pero que no debería comercializarse. Y la pregunta que yo haría es ¿por qué esta gente? ¿Por qué? ¿Por qué piensan eso? Bueno, hay distintos argumentos. Porque daña la salud. Hasta hace 100 años prácticamente no había luchas de los estados contra las drogas. Recién fue hace más o menos 100 años, en estos días casi, que Estados Unidos empezó con la guerra contra las drogas. Y después Nixon lo llevó en 1971 al extremo declarando la guerra oficialmente a las drogas. Y se calcula que en los últimos 40 años, solo Estados Unidos, gastó más de un millón de millón de dólares. Eso es un billón de dólares, que es una barbaridad luchando contra las drogas. Y uno se puede preguntar, ¿qué lograste? Claro, ¿qué lograste? Para mí salieron. Se parece mucho a las guerras que hicieron de Estados Unidos contra otros países. Y esas guerras que estás hablando vos, tengo la leve sospecha que a veces son media mentirosas. Entonces, justifican una guita que nos gastaron, cuando en realidad son los países que más consumen. Exacto. Y aparte, cada vez que hay algún caso, algún tráfico y alguien, hay alguien prendido de parte del poder. O un policía, o un gendarme, o alguien que tenga que ver con el cuerpo. Habían hecho una investigación y creo que le dio como que el 90 y pico por ciento de los billetes tenía rastro de cocaína. Mira. ¿90 y pico? Sí. Era altísimo. Bueno, la verdad es que en estos 40 años el consumo de drogas no bajó en Estados Unidos y aumentó exponencialmente la violencia asociada al narcotráfico que se genera por esta ilegalidad, entre otras cosas. Y la guerra esta que declaró Estados Unidos a las drogas se basa más en criminalizar a la droga que en proteger la salud. Es una guerra contra lo ilegal. Entonces la pregunta es legalizar sí o no y la verdad es que hay bastante consenso de que hay que de alguna manera eliminar el narcotráfico. La pregunta es si es con una guerra armada o si es a través de la legalización. La gente que está a favor de legalizar dicen que si uno regula la mayoría de las drogas que hoy son ilegales, disminuiría drásticamente la violencia y la corrupción por el narcotráfico. Junto con tener drogas adulteradas, que es otro gran problema del narcotráfico porque no hay nadie que te certifique. Cuando vas a comprar un remedio, hay una institucionalidad que te dice que este remedio cumplió con cierto proceso y tiene ciertas garantías. O el caso Uruguay, donde supuestamente el Estado es responsable, la produce y tiene ciertas garantías de que no está adulterada. Hay un sello de calidad de alguna manera en eso. De todas maneras, lo único que se produciría legalmente es marihuana, no otras drogas. Se hace en el laboratorio en un cuarto 20 caballitos haciendo drogas sintéticas para la venta legal. Ahora les vamos a contar algunos casos de países que fueron un poquito más allá. La otra razón por la cual hay gente que está a favor dice que recaudemos impuestos. O sea, si la legalizamos y vendemos, podemos recaudar impuestos y con eso ayudar a que la gente se cure de las adicciones. Decíamos que hay argumentos en contra y a favor de legalizar o distintos grados de legalización. Pero para poder decidir qué es mejor, estaría bueno entender un poquito más qué es esto de las adicciones. Y hay una charla TED que nos gustó mucho con Santi, que queremos contarles una mirada bastante distinta a la que por lo menos nosotros estamos acostumbrados respecto a la dependencia de las drogas. Este es un señor que se llama Johan Harry. Pueden ver su charla en cor.to barra columna. El título de la charla es todo lo que usted piensa que sabe sobre la adicción está equivocado. Y él argumenta lo siguiente, él dice así, la visión tradicional de por qué nos hacemos adictos son los ganchos químicos que comentaba Santi al principio. Es decir, tenemos esta droga que reemplaza la dopamina, que sube los niveles y después el cuerpo pide más, más y más. Él lo que argumenta es que las conclusiones de que los ganchos químicos que habíamos descrito antes son la base de las adicciones fueron experimentos hechos con ratas. Durante mucho tiempo hicieron experimentos con ratas, esencialmente agarraban a una rata en una jaula, le ponían dos tachitos con agua, una era agua pura y el otro era agua con algún tipo de droga. Y lo que uno ve es que la rata empieza a tomar el agua con droga, toma, 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 hasta que muere de sobredosis. Ah, sí. O sea, no para, o sea, tenés la cantidad que quieras y las ratas terminaban muriendo y ni tocaba el agua pura. Entonces la conclusión de eso es, la adicción funciona así, cada vez más, más, más y cada vez necesitas más hasta que el cuerpo explota. Bueno, resulta que hay otro investigador en los años 70 que se llamaba Alexander de apellido, que dijo quizás el problema es que el experimento con las ratas está mal hecho, que el problema es que la jaula está vacía. Entonces decidió hacer un experimento un poquito distinto, en el cual en lugar de ser una jaula chiquita y vacía le ponía como un parque de diversiones para ratas. Entonces ponía jaulas que estaban espectaculares, con mucho queso, con pelotas de colores, con túneles, con un montón de ratas amigas que pudieran tener sexo todas las veces que quisieran. Y le ponía... Se le paraba el pito a la rata. Y ponían los mismos dos tachitos con agua, uno con agua pura y otro con agua con mucha droga. Y resulta que en ese caso, cuando está el parque de las diversiones, las ratas terminan tomando el agua pura. Con lo cual, ahí empezó diciendo, ah, quizás no era exactamente como pensamos, y quizás es algo de la socialización de la rata, o la soledad, cuando no tiene esa socialización, que la lleva a consumir la droga. A generar ese vacío. Exactamente. Existencial. Entonces dijeron, bueno, acá, ¿cómo podemos hacer experimentos con personas? Entonces, pensaron, pensaron y no se les ocurría cómo hacer experimentos con personas, porque los comités de ética no iban a dejar. A mi hermano lo hicieron una vez, terminaron cabeceando una parte. Bueno, pero se dieron cuenta que hay dos experimentos naturales con personas que suceden no por diseño, sino porque suceden. Uno son pacientes, pacientes en hospitales que tienen tratamientos con drogas para el dolor. Muchas veces se usan distintos tipos de drogas, como la morfina u otras drogas, y uno esperaría que los pacientes que están quizás un mes hospitalizados con mucha de esta droga, cuando salgan sean adictos. Si uno tiene la hipótesis de que la adicción viene por el uso repetido, que después no puede sacarte. Y resulta que no. Si vos te fuiste a operar por algo y tuviste mucho dolor. Antes pasaba mucho. En muchas historias de, no sé, de hace 40, 50 años, quedan adictos a la morfina tras un tratamiento y demás. No pasa más. No pasa más eso. No sé si habrá sido que era mala calidad de morfina o qué. Claro, puede ser. Pero ahora prácticamente no se reportan casos de pacientes que después de tratamientos para el dolor con drogas, hayan quedado adictos a esas drogas después de salir del tratamiento. No, quedan adictos si el dolor persiste y las operaciones... Pero entonces no es adicto a la droga porque necesitas por el dolor. El otro experimento, entre comillas, natural que se dio fue la guerra de Vietnam. Resulta que en la guerra de Vietnam, más o menos el 20% de los soldados se drogaban con heroína. Obviamente de los soldados de Estados Unidos. Y durante la guerra estaban muy preocupados en Estados Unidos porque creían que cuando esos soldados iban a volver después de la guerra iban a ser adictos. Y resulta que el 95% de esos soldados que consumieron heroína durante la guerra regresaron a Estados Unidos y no necesitaron tratamiento para dejar de consumirla. Entonces quizás la adicción se parece mucho más a una necesidad de conexión que a una base química. Esta es otra hipótesis. Obviamente las dos hipótesis todavía hace falta testearlas. Pero es una hipótesis distinta y creemos que innovadora respecto a qué es lo que está detrás de algunas adicciones. El tema es que si no tenemos esa socialización terminamos, podemos hacernos adictos a distintas cosas. Juegos de azar, pornografía o algún tipo de droga. Y la pregunta entonces es qué pueden hacer los países en estos distintos casos. Más allá de cuál sea la razón fundamental de la adicción. Resulta que algunos países están tendiendo a legalizar un poco más. Hay ejemplos bastante cercanos. Obviamente en la Argentina, en el 2009 la Corte Suprema de Justicia despenalizó parcialmente el consumo de marihuana. Lo limita al ámbito privado y siempre y cuando no participen menores de edad. Y todo esto está basado en el artículo 19 de la Constitución Nacional que dice esencialmente las acciones privadas de los hombres que de ningún modo afecten al orden y a la moral pública ni perjudican a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. O sea, en tu casa vale. Eso es lo que hizo la Corte Suprema de Justicia en el 2009. Y no se puede calentar, pero la justicia no se puede meter. Bueno, Uruguay fue mucho más allá. Como mencionamos antes, en Uruguay hay un sistema por el cual el mismo Estado te asegura la calidad de lo que te está vendiendo. Claro, tiene terrenos, planta, cosecha y vende. Bueno, todavía es un poco temprano para evaluar qué tal le fue, digamos, para decir... Porque también el sistema administrativo hay que evaluar. Porque hay que ver quién se anota, saca un carnete, qué cantidades, no sé, habría que pensar en algunos años. Claro, hay que ver dentro de unos años si esto ayudó a que menos gente sea adicta y que la gente pueda disfrutar recreativamente. Que desaparezca el mercado negro con muertes, asesinatos, secuestros y demás. En Estados Unidos, cuando la droga, la marihuana es legal por un tema, si tenés algún certificado médico, todo el mundo está consiguiendo el certificado médico trucho y hacen toda la vista gorda. De hecho, Santi, vos me contabas que en algunos lugares de California, en la playa, hay puestitos que te venden marihuana y hay un doctor al lado que te la receta antes de vendértela. En Venice Beach, en Los Ángeles. En Venice Beach. Tienen unos locales que dicen, marihuana medicinal, un señor con un delantal blanco que es médico. Es una cámara oculta para mí. Vos vas y decís, doctor, no, 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 yo lo vi hace poco, le decís, doctor, me duele acá, le mostrás el tobillo. Le decís, bueno, lo que usted necesita es marihuana, te hace la receta en el momento y te la vende. Bueno, otro caso. Caro, para mí, caro. Otro caso muy interesante. ¿Le pagás al doctor o es parte del negocio al lado? No, no, es totalmente legal en la medida en que esté recetada por un médico. ¿Le pagás al doctor la consulta y después compras o solo compras? No, solo está metido en el precio, digamos. Un tipo de receta y en el precio está... Ok, se sospecharía que sería el doctor de diadro. Sería el dueño del doctor. Sí, sí, es el propio médico. No, pero aparte te induce. Pero es un dolor constante o más o menos. Tratamiento prolongado te pone en la escala. Bueno, otro país que hizo algo bastante audaz en esto fue Portugal. En Portugal, resulta que en el año 2001, Portugal tenía el 1% de su población adicta a la heroína. Eso es un montón. Sí. Es terrible. En Portugal. En Portugal, esto en el año 2001. Y lo que hicieron los partidos políticos, todos, se pusieron de acuerdo para hacer algo que ningún otro estado se había animado, que es despenalizar el uso de todas las drogas. El uso de todas las drogas. Marihuana, cocaína, heroína, todas esencialmente. El comercio sigue siendo ilegal, pero se despenalizó el consumo. Si te agarra ahí la policía con droga, tenés que pagar una pequeña multa y tal vez tenés que hacer un tratamiento, pero no vas a la cárcel ni te quedan antecedentes penales. Esto es en Portugal desde el año 2001. El gobierno no solo despenalizó el consumo, sino que desarrolló nuevas políticas en materia de prevención, tratamiento, reinserción, ayudando a que la gente pueda salir de distintas adicciones. Y los recursos que se dedicaban, es decir, la plata que se dedicaba antes a enjuiciar, encarcelar a los drogadictos para luchar contra el narcotráfico, empezó a usarse para el tratamiento de los adictos. Es decir, se reencauzó la plata para hacer esto. ¿Y cómo fue lo que más querido? Bueno, ahora viene. Lo interesante es que el ciudadano medio se saca de encima el miedo a que lo persiga la ley. Y entonces se anima más a pedir ayuda de tratamiento. Un problema en países donde es ilegal... Tiene menos condena social. Claro, tiene condena... Y ilegal, inclusive. Claro, ilegal. Acá pedir ayuda es admitir que estás haciendo algo ilegal. Andá a pedir un laburo y contá que venís de los tribunales y de una causa y de un careo porque tenías encontrado con droga. Estás al horno. Bueno, el resultado, Cavito, a tu pregunta. ¿Disminuyó radicalmente en estos 15 años el número de infecciones, por ejemplo, de HIV por el uso de drogas y la prevalencia de cualquier sustancia ilícita? Por ejemplo, entre los jóvenes de 15 a 19 años se redujo de un casi 11% a un poquito menos de un 9%. Todavía hay mucho camino que recopar, pero la tendencia es muy favorable. Y hoy prácticamente en Portugal no hay muertes por sobredosis y es el segundo país de la Unión Europea con menos muertes de este tipo. Mira, un país que despenaliza, busca la vía para legalizar y no tiene muertes por sobredosis. Claro, está buenísimo. Obviamente, esto no prueba que, porque hay un montón de otras variables de por medio, pero muestra casos ya en los cuales un control legal de todo este mercado y el uso puede ser una manera efectiva. Yo creo que también es abrir el tema, hablarlo, llevarlo a las escuelas, llevarlo a las universidades, que esté en el centro del debate. Así no lleguemos a un acuerdo. Me parece que cuanto más se habla, como con el sexo, más información hay y menos accidentes hay, o sea, menos ignorancia, que es la causal de accidentes en muchos casos. Claro, un efecto, exactamente, un efecto importante de que algo sea ilegal es que tampoco lo hablas en los colegios. Claro. Nada, no se puede decir nada. Claro. Es un peligro para los chicos y nadie habla del tema, no es como si no existiera. En ese caso es terrible. Para cerrar, hay dos cosas que nos pareció con Santi divertidas, que son el uso de drogas para potenciarnos, el cuerpo o la mente. Obviamente, para potenciar el cuerpo es el doping. El doping en los deportes esencialmente es eso. Se discute cuál sí, cuál no, cuál más, cuál menos. La creatina me parece que es un buen ingrediente porque fue prohibida y permitida según qué federación. La NBA estaba permitida y también la efedina. Los anabólicos también. La efedina que estaba permitida en algún lugar y prohibía, y a Diego lo sacaron del Mundial, Diego. Claro, bueno, el doping está definido como drogas que cumplan dos de tres criterios. Tiene que mejorar el rendimiento deportivo, afectar la salud del deportista y atentar contra la moral deportiva. Eso es lo que define la GUADA, que es la Asociación Mundial Antidopaje, y es la encargada de coordinar la aplicación de todas estas medidas. Lo interesante, y esto es algo de una charla de Juan Manuel Hervella en el Mundo de las Ideas, que también está en cor.to barra columna, si quieren verla, una charla muy cortita, donde cuenta, obviamente él tiene experiencia en fútbol de primera división y cuenta su experiencia con las drogas y tiene una visión bastante interesante. Él dice, en la lista de sustancias prohibidas de la GUADA, de esta Asociación Mundial Antidopaje, hay productos o sustancias que están permitidos socialmente, pero que no son ventajosos para la práctica deportiva. Un caso de esos es la marihuana. La marihuana, si fumas marihuana no vas a jugar mejor al fútbol. Lo discutimos con alguien de por qué, y hablamos con un médico, buscamos a quién era el que lo prohibía y por qué, nos dijo que tenés más puntería. Exacto, exacto. Que tenés más puntería. Exactamente, pero no por la pelota. Lo que hace la marihuana es relajarte. Y el único deporte en el cual la marihuana te da una ventaja competitiva, hay dos deportes, uno es arte y flecha y el otro es tiro al blanco. Estabiliza el pulso, pero eso en el fútbol no es que la vas a clavar en un tiro libre. Te saca presión. Te saca presión. Pero hay una jugada. Pero llegás más tarde. Pero vos crees que fue un jugador. A un amigo le contaban el contra del alambre pidiendo un pati. Lo interesante es que el tabaco y el alcohol sí son perjudiciales para un montón de cosas, pero no están en la lista de la guada. Y no, porque te arruinan, no mejorás tu rendimiento, lo empeorás. Bueno, lo mismo pasa con la marihuana, pero sí está en la lista. Entonces lo que dice Juan Manuel en su charla es que los chicos que los agarran en el fútbol con marihuana y los suspenden, creo que primero es por tres meses, después no sé si es por dos años, a esos chicos los sacan de la cancha y ellos chicos vuelven al lugar donde van a consumir cada vez más. No solo los sacan de la cancha. Los sacan de la cancha y salen la tapa del diario como un drogadicto y lo dejan sin laburar en la casa. Totalmente. ¿Qué crees que le va a pasar a ese pibe? Exactamente. En la NBA, en cambio, hacen controles sorpresivos y la rehabilitación se hace mientras juega. La realidad no está prohibido. En el tenis, o sea, hay otros deportes donde la rehabilitación es a la par de sus compañeros. Con lo cual parece haber una desconexión, un desajuste entre lo que legisla la guada y lo que realmente es el espíritu de esa ley que no te dé ventaja competitiva. Esto no te da ventaja competitiva. Lo toma como si fuera una enfermedad infectocontagiosa y va a contagiar a los compañeros. Sáquenlo de ahí. El que tendría que tratar de evitar estas cosas es el director técnico, el líder del equipo. Es el que tiene que decirle, che, no fumes porque vas a jugar peor y no te voy a poner. Son veintipico compañeros, difícil advertir, aunque alguna señal puede tener un técnico. Las otras drogas interesantes son los potenciadores cognitivos, es decir, que te hacen pensar mejor. Hay drogas que te ayudan a pensar. Bueno, la película de Bradley Cooper, que es del 2011, él toma una pastilla en esta película, que es medio ciencia ficción, y lo convierte en un genio. El tipo era medio un fracasado y se transforma en un genio que puede casi ver el futuro de alguna manera. Sí, pero sobre todo tiene una velocidad para resolver. Y para pensar. Solucionar y pensar todo. Totalmente. La pregunta sí es ciencia ficción y la respuesta es que ya hay algunos potenciadores cognitivos, como se llaman estas drogas. En inglés son smart drugs, como drogas inteligentes. Y hay todo un debate alrededor de esto. Por ahora son legales, no hay mucha legislación alrededor de esto. Hay una que es la más conocida, que te ayuda a mejorar la atención, aumentar la memoria y la capacidad de aprendizaje. El nombre genérico es Monda Finilio, que se usaba en principio para los trastornos de sueño y que se dieron cuenta que tenía estos poderes también. No se sabe, el problema es que no se sabe si tiene efectos de largo plazo, efectos negativos de largo plazo. Parece que de corto plazo no hace nada, pero el problema es qué pasa si tomas esto mucho con tu salud a largo plazo. Y no vamos a saber por bastante tiempo, por razones obvias. Va a pasar un tiempo hasta que lo sepamos. Pero imagínense, si ustedes pudieran tomar una pastilla que te dicen, no tiene ningún efecto colateral y con eso podés leer más rápido, aprender más, estar más lúcido, todo. Estaría buenísimo si no tuviera efectos secundarios. Pero todavía no se sabe y por eso es bastante peligroso. Hay gente más moralista que dice, no, ¿sabes qué? Podemos usar otros potenciadores, el ejercicio, la educación, etc. Pero si tomamos una sustancia estamos pasando un límite. Y de hecho, esta gente que probablemente diría que después de un examen en la facultad deberían hacer también control anti-doping. Porque si tomaste alguna de estas cosas tenés alguna ventaja competitiva injusta. Con lo cual, estas drogas a futuro, vamos a ver qué pasa, si nos ayudan o no y cómo podemos hacer para que la parte mala de esto desaparezca y las partes buenas, recreativas o de potenciarnos puedan potenciarse a futuro. Continuar con lo bueno y cambiar lo malo. Parece ser casi la plataforma electoral de todos los candidatos. Acá nos pone Edu Montini, el cartel en Venice Beach. Aquí se ofrece 40 dólares. ¡Caro! ¡Caro! Bueno, ya cuánto sale acá. Pero es su única consulta. Y el hacker me dice, The Green Doctors, son unos atorrantes, Medical Marijuana Evaluation. ¿Qué es? ¿Marijuana Evaluation? No, no, los carteles son surrealistas, son increíbles. Sí, evaluan la marihuana, ¿no? The Green Doctor, bueno, 40 dólares cuesta la consulta. Ahí pregunta el hacker, continuo, ¿y dónde la compra el doctor? ¿A quién se la compra el doctor que la vende? ¿O la produce? ¿O qué? ¿Cómo se sabe? Para los usos médicos, creo que es Colorado y California los lugares donde se puede usar, si no recuerdo mal. Siempre dijeron que... Bueno, empezaron estos dos y solamente ahora hay más. Ahí hay un canal de distribución oficial que llega a esto, pero por eso hace falta la prescripción médica, ¿no? La receta. Ok, gracias muchachos. Un placer. Un placer enorme. Vamos a tomar un cafecito. Vamos a tomar otro cafecito. Una merienda, ¿no? Nucha, agradecemos a Nucha que nos trajo la merienda, que ya se devoraron en el corte los dos, que no podían parar. Y les quiero decir que si van a Bariloche, ya saben dónde hospedarse en el Apart Hotel Refugio del Lago en San Carlos de Bariloche, que ofrece las mejores vistas del bosque orilla del lago Gutiérrez. Apart Hotel Refugio del Lago, atendido por sus dueños que te brindan el mejor servicio. Refugiodellago.com o 02944-467-6552. Nos queda un último participante. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola. ¿Qué tal? Hola, Mercedes. Mercedes, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntenos, ¿por qué vino ayer a la puerta de la radio la salida del programa? Fui a decir basta de todo. Cortamos la charla, cerramos la radio, nos vamos. ¿Basta de qué? Por ejemplo, fui a medicar 10 años de mi vida. ¿Por qué? Bueno, porque salí a los 20 años con un paraguas rojo y a trapar tres chocolates a la calle en pleno sol. ¿Es verdad que en una época veía angelitos? Sí, sí. ¿Y dónde los veía? ¿Los conocemos? Por la calle. Matías, ¿te parece un ángel? Tiene una cosa angelical. ¿Para qué? ¿Una cosa angelical? ¿Qué es un póster de un ángel? Esto es angelical. Señor, amarilla, amarilla. Lo que yo descubría es que yo quería ser cantante, bailarina. A ver, cantalos algo. De No Doubt, Don't Pick. Don't Pick. Un, dos, tres, vamos. Don't Pick. No, 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 no. Una que llevamos más o menos. He encontrado la pareja profesional perfecta de mi ansauncista. Para un dúo. ¿Qué te gustaría reencarnarme? Con nombre, para mí es lo mejor. Y arranca directamente y le digo. ¿En dónde estoy si fui a ver a Flor de la B haciendo temporada este verano? Ajá. ¿Sería la pregunta? Sí. ¿Me la vas a contestar o me vas a decir sí? No, 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 te la voy a contestar. ¿Y cuándo más o menos? ¿Quieres mandar un mail? Basta de todo.